...que es muy difícil de reemplazar, sin embargo, tuvo Escobar la chance de tocar la primera pelota y mandarla a guardar, una muy buena bocha y también Fiermarín tiene la rapidez, la reacción inmediata de ir a chicar el ángulo de tiro y es el que se termina imponiendo en el mano a mano, notable el arquero de Torque Las malas noticias para Liverpool comenzaron hoy por la mañana, hasta noche iba a ser... ¡Upa! ¡Para Arrimendi! ¡Gooooool! ¡No puedo creer! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Liverpool! ¡No puedo creer lo que acabo de ver! Aquí en Belvedere, gol en contra del MAMA Arismendi, una desinteligencia con Fiermarín pasa a ganar la cuchilla, 8-20 marca el reloj, Liverpool 1 City Torque 0 Y esto va a recorrer todos los noticieros deportivos, va a recorrer todo el mundo se va a mirar en las cadenas internacionales, es el blooper, ni que hablar de la fecha es el blooper seguramente del año, una fatalidad y un error muy grosero de Arismendi que en la salida mira hacia atrás, primero arriesga allí en esa zona innecesaria lo vuelven a presionar y de memoria lo busca Fiermarín que estaba muy recostado, mostrándose como opción de pase pero había dejado totalmente libre el arco, nunca esperando de ninguna manera que pudiera hacer eso Arismendi, gol en contra, gol que realmente es el blooper del año El 30º gol de Liverpool en el campeonato uruguayo, el 8º en el torneo intermedio